Les comentaba yo la vez pasada que a partir del 2023 van a empezar a recibir pensiones incompletas, trabajadores jubilados, y va a ir creciendo por esta decisión que se tomó en el periodo neoliberal. Eso lo tenemos que arreglar, ese es un problema mayor. Afortunadamente ya hay conciencia en el sector empresarial sobre esta situación y desde luego también el sector obrero, y ya vamos a empezar a analizar una propuesta que incluso la está elaborando el sector empresarial para resolver este problema de mediano y de largo plazo, o sea, que es algo grave si no se atiende. Entonces, ya hicimos el compromiso de que vamos nosotros a buscar resolver esto, está trabajando la Secretaría de Hacienda. Acerca de lo que tú mencionas de las pensiones irregulares o que fueron producto del influyentismo, pues eso si no corresponde a lo que sucedió y fue un fraude, eso se puede revisar en cualquier momento.